Lo siento, lo intenté. I'm sorry, I tried. I'm sorry, I tried. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm sorry, I tried. I'm sorry, I tried. Great! Once more. I'm sorry, I tried. Entonces, ¿cómo se dice lo siento, lo intenté? Yes! I'm sorry, I tried. I'm sorry, I tried. ¿Y esto quiere decir? Great job! Lo siento, lo intenté. See you soon! Bye-bye! 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 Bye-bye!